Se ha quedado atascadísimo Por la forma en la que he matado a los otros dos La posición en la que los he matado se ha quedado atascadísimo Espera, sí que está muerto Lo hemos pasado a la primera, gente La otra vez me he matado como dos veces Y ahora lo hemos pasado a la primera Ok, vamos a ver qué pasa aquí, tío Vamos a ver qué pasa aquí, se pone la cosa complicada Ahora leo todo el chat Que me está llamando, James No hay subtítulos, qué raro Hola Y esto ha cambiado Algo ha dicho James Y no he escuchado nada más Estoy a la mierda con la alergia Así que sorry si hago mucho ruido con la alergia O paro muchas veces para sonarme y demás Vale, acabamos de derrotar a un boss Si yo tengo ahí balas en el suelo Y un punto de guardado Arturosos de escopeta Que no hemos utilizado la escopeta Por suerte Y tenemos para guardar la partida O sea que tenemos avance Eso es un puto logro Ok, voy a mirar por fuera A ver si me dejan volver a ver si me dejan volver sobre mis pasos Pero no Esta de repente parece como que... O sea, esta es la habitación en la que estábamos Y puede que ahora el hospital Tochungo se haya transformado en hospital normal O no Directamente nos han teletransportado Porque yo al garden Nunca llegué a poder ir Pero es que ponen el garden este como si fuera Una zona súper amplia Y en realidad son cuatro... What the fuck? Esto es curioso, eh Porque, mira Garden Todo este espacio, ¿no? Garden Este espacio Estamos ahora en la zona jodida O al matar al boss Hemos pasado de la zona jodida A la zona... A normal Porque esto no es normal A... Y aquí los mapas suelen estar bien Por lo que hemos comprado... Así que... ¿Puerta a la derecha o puerta a la izquierda? A las duchas de... A las duchas de una Puerta a la derecha... Oh, no A las duchas de una, no Está puto cerrado Vale, pues ahora nos dejan una opción Vale, yo creía que... Al matar al boss Habíamos pasado de hospital Zona... De hospital En plan Zona mal rollo Zona todo jodida A hospital zona bien Ya se nos ha pasado la pesadilla y demás Pero... Ahora está todo mucho más jodido Así que creo que hemos pasado De hospital zona bien Zona arcoiris A hospital zona mal Zona... Si eso ha sido el boss Espera... Ya verás lo que te espera De hecho Toda la primera planta Que era zona normal Es lo que parece que ahora Vamos a investigar en zona Todo hecho una puta mierda Y el ascensor Va a estar inoperativo Tu puta madre Pero... Esto es una zona de... Se ha transformado todo En zona puto pesadilla Porque... Ahora las paredes de ascensor Están acolchadas Como si fuera una... Sala del manicomio Vamos a investigar Primero esta planta ¿What? Primero esta planta Que era la 1 Vamos a investigar Primero esta planta Tengo... Me ha feito Tengo... Bueno... Ah... Y luego investigaremos El resto Porque esto antes Está normal Pero ahora Tiene que estar Toda la mierda Si funciona Como... Ah... No lo puedo decir Porque es spoiler Todas las puertas Antes estaban cerradas Ahora estarán abiertas Y todas las puertas Que estaban antes abiertas Ahora estarán cerradas Así que eso es una muy buena pista De que la C4 Va a estar abierta Y la C3 Y la C2 Cerradas Y la C1 Abierta Vale Mi teoría acaba de ser Desechada Automáticamente Por eso está más cerrada Que su puta madre Ah... Vamos a probar Por todas partes Entonces Pero vamos Esto está claramente Más hecho mierda Que antes O sea Que matar al boss No ha solucionado El problema El serio problema Que tenemos aquí De... De muerte Y... Putas mierdas Vale Ah... Mejor de cortar O en la UNE Vale Entonces tenemos Que la C2 Está abierta Vamos a mirar todo Antes de pelear Contra los ojos de puta De esas Ahí directamente O sea Ya sabéis que a mí me gusta Ahorrar balas Pero la tenía tan cerca Que directamente me gusta Disparar Yo que sé Un poco por reflejo Algo Mi vida isotónica O sea He hecho el típico Trader de... Vale, no He hecho trader De unas pocas balas De pistola A... A cambio de Otras pocas balas De pistola Más curación Me sale rentable Aunque más rentable Me hubiera salido Esquivar por aquí Coger esto Mientras se da la vuelta Esquivar por aquí Coger las balas Y volver a la puerta Pero yo que sé No sabía que iba a haber eso Se lo damos en 3 2 1 Díselo Examining room 2 Aquí era donde estaba el boss Vamos a ver si se multiplica por 2 Te gusta el hardcore Vamos a estar al nivel No Ah... Que le follen Ah... Rest room Y lo otro Estaba antes abierto Porque era la forma De llegar al punto de guardado Ahora se ha vuelto todo Como con puertas Y paredes acolchadas De manicomio O sea que derrotar al boss No... No ha solucionado nada La rest room Está cerrada Esto está cerrado Esto debería estar abierto Pero no Está cerrado O sea que la única puerta Que nos falta por investigar Por aquí Es la C2 Que está llena de mierda ¿Te parece que tenía 160 balas de pistola? Después del boss Me quedan solo 17 O sea que ¿Qué le pasa? Bueno La verdad es que no hemos utilizado Valar de escopeta Eso habla a mi favor Pero ¿Qué le pasa a la gente? Que no haga como yo Y ahorre durante todo el juego ¿Qué te lo tienes que pasar? A base de palito Y en difícil, difícil El boss ese El boss pies ese Te mata de un golpe O de dos golpes O sea que Me quedan Un cargador nada más Y no entero Voy a intentar Toma hostia Toma hostia Toma hostia Habíamos ahorrado Un poco de balas Está bien Con mi tubería Tengo un botiquín Que me ha costado una hostia Así que vamos a Tradear botiquín Por Favada Y Creo que vamos a Vamos a empezar con un boss Ok Como vamos a empezar Eso es la Se me había olvidado la puta niña Tengo que ir a matarla Tío De hecho Aquí no había Ninguna opción Puta alergia No había ninguna opción más Porque En la C1 Ya hemos estado Solo había eso Una de balas Y una favada Aquí en la C2 Solo había un botiquín Pero Pero esa no soy yo Cada vez que pasa Por ahí suena el cristal Ha sonado dos veces O sea que La puta niña Está rompiendo ventanas O algo El caso es que Hay que torturarla Con el palito Hay que torturarla Con el palito Porque me ha putado Ya dos veces Me ha dejado ahí Me ha encerrado Para morir la hija de puta Así que bueno La planta número 1 Está investigada 100% Esto se está poniendo Cada vez más turbio Y vamos a investigar La planta Número 2 Y me voy a meter Otra vez al ascensor Porque no me fío de Exactamente Cámara desincronizada Otra vez Tío Se supone que con la iluminación Bien Debería estar Vamos a tener La partida guarda Había sonado raro Vamos a tener La partida guardada Reciente Porque si no Su puta madre Y aquí No había parado No me había parado A mirar Lo que hay ahí Al fondo Yo creía que era un ventilador Y parece como una Es un ventilador Pero por el momento Parecía una señal De biohaza O algo así Vale Guardamos por aquí Solo hemos investigado Dos puertas Pero bueno Vamos a probar Cerrado Vale He mostrado Una hostia Por balas de pistola Un botiquín Dime que hay algo más O sea Esa es una Sala de manicomio Toda rara Y eso no parece Normal Vamos a mirar Primero La notita con sangre En la cama Hay un truco de papel Estaba encerrado En el sótano Del sótano Eh What Si si Ya he leído bien Joder Estaba encerrado En el sótano Del sótano Era muy pequeño Y oscuro Y yo tuve muchísimo miedo Se me cayó Mi precioso anillo Pero nunca jamás Volveré allí Vale Un anillo Que deberá ser importante Un montón de manados Pintadas en la pared Y una pila Tengo una pila seca Y Tengo la llave Del almacén del sótano Parte del papel De la pared Está roto Y hay algo pintado Por debajo ¿Buscan algo esas manos? ¿O son solo signos De dolor? Un signo de dolor Ok Ok